El proyecto que busca modernizar el transporte urbano en Trujillo ya fue declarado como de necesidad pública a través de un corredor vial. Se unirá a cinco distritos en más de 11 kilómetros de recorrido. El proyecto que busca mejorar el servicio de transporte urbano en Trujillo fue declarado como necesidad pública e interés local a través de la publicación del diario oficial El Peruano. Si el caos vehicular y la congestión que se genera en horas puntas son un problema, se espera que en los próximos años la situación cambie significativamente, pues cinco distritos de la provincia se unirán en lo que se denomina el Corredor Troncal Norte-Sur y rutas alimentadoras de Trujillo. Para las empresas de transporte que operan en la actualidad, les espera una reforma, pues el objetivo es que el servicio sea rentable y se respete los lineamientos de seguridad y calidad que se le busca dar al usuario en un recorrido de más de 11 kilómetros, con 16 estaciones, dos terminales, un gasocentro y tres rutas alimentadoras entre Salaberry, Moche, Trujillo, La Esperanza y Huanchaco. El financiamiento lo asume el Banco de Desarrollo de Alemania, con préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, bajo la vía de endeudamiento. Promovilidad como parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acompañan el asesoramiento técnico que el municipio requiere para el avance del proyecto.